En lo que del año se han suspendido, a petición de la Fiscalía General del Estado, media docena de concesiones en Cancún por estar relacionadas con delitos de alto impacto, señaló Vivian Castillo Zul, delegada del Instituto de Movilidad de Quintana Roo. A través de los ejercicios de verificación que realiza Inmovecro, en la última semana 165 vehículos fueron exhortados principalmente para su canje de placas y retiro de polarizado. De acuerdo al balance mensual durante el mes de octubre se realizaron 20 ejercicios de verificación en Cancún relacionados al servicio de taxis o ruletero, 18 al servicio colectivo, 20 al transporte de carga, 20 a mototaxis y 20 vehículos que operan a través de plataformas digitales, mientras que en Isla Mujeres se realizaron 20 dirigidas al transporte ruletero y 20 a rentadoras, principalmente de carritos de golf y bicicletas.